Ya para finalizar el programa, las fuerzas militares rondan las costas venezolanas en vigilia ante cualquier hecho que pudiese ocurrir en territorio criollo. Vamos a ver esta información, dice Guardacostas de Estados Unidos navegó en la zona económica de Venezuela. Desde la noche de este jueves surgió la información que un guardacostas de Estados Unidos denominado C.G. James habría navegado en zona económica de Venezuela. Se pudo conocer que el barco navegó a 18 millas náuticas del puerto de La Guaira, Estado Vargas. Samuel Moncada, embajador representante de Nicolás Maduro ante la ONU, confirmó esta información a través de su cuenta en Twitter. ¿Esto tendrá algún significado? ¿Qué estarán buscando? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Estarán vigilando para saber por dónde entra? ¿En el caso de una intervención militar? ¿Realmente cuál es el motivo de todo esto? ¿Será ocasional? No, no lo sabemos y yo realmente no soy experto en tácticas militares, pero sí te puedo asegurar que algo de lo que se ha dicho es que esos supuestos portaaviones y buques que estaban por allí navegando frente a las costas venezolanas y que se pararon frente a las Islas del Caribe, que están, bueno, en todo el frente de Venezuela, esto podría ser como una práctica o una táctica militar para poder entrar a territorio venezolano. O quizás es algo casual y como uno está pendiente de toda la información, uno dice una posible intervención militar, como está la situación en Venezuela, a lo mejor tú estás... Yo no creo en esas casualidades, yo creo que a lo mejor esto tiene que ver... Ay, pero yo prefiero no decir nada porque entonces es como informarlos o alentarlos a ellos. Bueno, está bien, entonces no digamos nada y pasemos con más información de la que tenemos el día de hoy acá en el programa porque el senador Marco Rubio predijo los posibles finales que no son tan felices para el delincuente de Vladimir, Padrino López, quien descubre cuáles son. Aquí están. Veamos lo que dijo Marco Rubio, por favor. Marco Rubio vaticinó los posibles finales que tendrá Padrino López y para Marco Rubio, el senador estadounidense, señaló este jueves dos posibles desenlaces de la coyuntura política de Venezuela y qué papel cumplirá Vladimir Padrino López en cada una de ellas. Para él, Vladimir Padrino ayudará en un escenario a salvar la constitución de Venezuela y hará las Fuerzas Armadas a través de una crisis económica y política o finalmente, por motivos de salud o por Maduro, se quedará sin tiempo para disfrutar de los millones de dólares que robó y ha escondido. Así expresó Marco Rubio en su cuenta de Twitter y esto es cortesía de Caraota y Tajada. Seguimos con más información en el programa y en cuenta regresiva y a punto de finalizar, les comentamos que el diputado Luis Florido acaba de informar a través de su cuenta de Instagram que se refugió en territorio colombiano a propósito de la persecución que tuviese por parte del régimen del dictador Nicolás Maduro Moros. En el próximo material, que verán ustedes, lo dice claro y enfáticamente. Un abrazo a todos mis hermanos venezolanos. Quería anunciarle a través de este medio que me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a asesinar a un concejal lanzándolo desde el piso 10, que está dispuesto a encarcelar a diputados como lo ha hecho ahora con nuestro hermano, y además del mismo Estado Lara, Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea, como lo ha hecho con Juan Requesén, con Gilbert Caro y con Renzo Prieto en otros momentos. Un régimen que ha obligado a varios de los diputados que nos han violado nuestra inmunidad parlamentaria a resguardarse en embajadas, ya hace un tiempo el caso de Freddy Guevara, más recientemente Richard Blanco, Mariela Magallanes y Américo de Gracia, para quienes, vaya, mi abrazo. Antes de salir del país consulté con muchos amigos, todos me dijeron, Luis, no te dejes agarrar, no le dejes ese trofeo al régimen que te tiene hambre desde hace tiempo, tú eres mucho más útil afuera, ya tienes una experiencia internacional, utilízala y utilízala a favor de la libertad. Me he puesto a disposición del presidente Guaidó, como lo ha hecho desde el primer momento que lo asumió el Parlamento, le pido al pueblo de Venezuela que confíe en él y que además atienda la convocatoria de calle que ha venido haciendo y que seguirá haciendo, no nos cansemos de eso, no nos atemoricemos. El trabajo del régimen ahora es procurar que tú y tu familia sientan miedo, que nos escondamos, que procuremos no salir a las calles porque ellos intentan enviarnos un mensaje de represión para que nos frustremos, no nos frustremos, todo lo contrario, saquemos fuerza de donde no la tengamos, convirtamos el miedo en coraje, ese coraje que nos dé esa fuerza interior y que eso ratifique nuestra convicción para seguir adelante, esa convicción que nos ha llevado a esta política que encabeza el presidente Juan Guaidó. Sabemos que la libertad está cerca, la fiera está herida, la fiera se está desangrando, sabemos cuál es el final de esa fiera, procuremos que esto ocurra en paz, en un país que anhela la paz, en un país que se le ha negado la paz, en un país que muere, en un país sufrido, en un país perseguido, en un país que es nuestro, que no es de nadie más. No le entreguemos nuestro país a nadie, luchemos por él. Lo haremos desde el escenario donde estemos y regresaremos cuando corresponda, cuando sí sea necesario. Y lo haremos con las fuerzas de la libertad que se impondrán en Venezuela. Esas fuerzas que se ratifican con el apoyo y el respaldo decidido de la comunidad internacional para lograr esta libertad que se nos ha negado hasta el día de hoy. Quiero pedirle a mis vecinos en el estado de Lara que me ayuden a proteger a mi familia que no ha querido salir de nuestra casa, mi esposa, y que por supuesto uno teme por su seguridad. Y hago responsable a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que además es su lugar teniente, por cualquier cosa que le ocurra a mi familia que se niega a salir de nuestro hogar. Así que, venezolanos, a seguir en la lucha, a no desmayar. Cuentan con un venezolano que ama profundamente a su tierra y que ahora le tocó su número, como ya sabemos que a otros venezolanos también les ha tocado. Sigamos adelante y luchemos hasta lograr la libertad. Los indios siempre tienen éxito, porque la danza de la lluvia termina en eso, en la lluvia. Sigamos bailando hasta que llegue abajo. Así es, sigamos en pie de lucha, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. De esta manera terminamos nuestro programa por la tarde de hoy. Hasta la próxima semana. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Este programa fue presentado por Armandeus International Hair Salon and Spa NutriSnack Enjoy sweets without sugar Antonio $17 Estatrestre f